En su momento no ha existido, cuando Esperanza Aguirre es nombrada ministra de Educación, comparece y da una conferencia en el club siglo XXI y decía lo mismo, que hemos bajado la exigencia, el esfuerzo no se valora y que por eso vamos a la catástrofe y por eso no propone una serie de medidas que se quedaron absolutamente en nada, introduciendo más temas en la asignatura de historia y nada más. Yo tengo los discursos en casa y podemos comparar y ver que está diciendo lo mismo que en el año 96 y tal. Yo creo que en Europa la idea de igualdad y la idea de equidad y garantizar a todos y a todas, la igualdad de oportunidades es una idea con mucha tradición y es muy mal visto que alguien defienda planteamientos elitistas y planteamientos que pretendan dejar fuera. Entonces, yo creo que por parte del ministro hay una cierta vergüenza y que por eso habla de falso igualitarismo, porque no puede atacar la idea de igualdad porque se le echaría encima no solamente en España, sino también fuera de España en países de Europa que están ahí y que van un poco con la gran tradición. Decía eso que si la educación pública ya no contribuye a la promoción social, ¿quién lo está haciendo? ¿La privada? ¿La privada? ¿Que está seleccionando alumnos? ¿Que admite a unos alumnos y a otros no? ¿Que está cobrando cuotas? ¿Que está eligiendo a los alumnos? Yo creo que es una temeridad enorme por parte del ministro hacer esa afirmación de que la educación pública ya no contribuye a la promoción social. ¿Quiénes estamos sacando adelante? ¿Quiénes hemos sacado? Los que hemos trabajado toda nuestra vida, los públicos. ¿Que en la concertada y en la privada privada también se han hecho ejemplos buenos? Por supuesto que sí, yo no digo que seamos los únicos, pero hacer un juicio de valor diciendo que ya la pública pasa que somos un cáncer y que hay que estirpar, que si ya no cumplimos esa función, ustedes me dirán eso. Y luego pues eso que se olvida de aspectos clave de este informe de PISA, que ahí está, de que la educación es un factor de promoción, que somos el país junto con Finlandia más equitativo, es decir, que garantiza mejores resultados a todos los alumnos, que el influjo es el país que más compensa el influjo de factores socioeconómicos, es decir, el haber nacido en una familia u otra, España es el segundo país que más compensa, que no influya eso en los resultados finales, de que estamos haciendo cosas bastante buenas y ahí está. Autonomía de los centros, propuestas que hace el ministro. En plases textuales, durante casi 30 años, la educación ha carecido de herramientas fiables para conocer el grado de progreso de los alumnos en competencias y conocimientos. Vamos, que no se ha evaluado nada en los últimos 30 años. Ningún estudio. El Instituto de Evaluación ha tenido distintos nombres y que está en funcionamiento desde el año 83, no ha existido. El estudio que hace el Partido Popular en el año 96, en primaria, que da unos resultados, en primaria y el primer ciclo secundaria, que da unos resultados completamente contra eso a lo que se esperaba y le cuesta el puesto al catedrático José Luis Garbido, que era el director del Instituto de Evaluación en aquel momento, porque los resultados no eran los que se esperaban, eran bastante mejores, tampoco ha existido, según el ministro. Yo no sé de dónde puede sacar estas afirmaciones y tal. Durante mucho tiempo se ha desterrado por completo la cultura de la evaluación. Hasta la llegada de PISA en el año 2000, la educación española vivía la completa opacidad. Yo tengo todos estos estudios en casa. O sea, me dan ganas de mandárselos y decir... Dice, siguiendo a PISA, si quiere impulsar la autonomía de los centros educativos en el plano organizativo curricular, lo que exige un incremento en su redicción de cuentas, completamente de acuerdo. Y se desarrollaron programas de innovación educativa en centros de especialización curricular. Bueno, dice entonces, para potenciar esta autonomía, ¿qué vamos a hacer? Nos dice el ministro, incrementar las competencias de los equipos directivos, profesionalizar la gestión de los centros, más poder, más profesionalización a los directores y luego fijar estándares, conocimientos mínimos que deben alcanzar todos los alumnos en las distintas etapas. Es decir, hacer muchos exámenes y tal. Eso supone que, de alguna manera, estamos negando la autonomía. Estamos negando la autonomía en la práctica. Es decir, ustedes pueden hacer lo que quieran. Tienen autonomía para decidir lo que sea. Pero yo les voy a poner un examen todos los meses de abril y eso va a ser lo que va a decidir. Y voy a hacer un ranking de centros en función de esos resultados. Ustedes pueden hacer lo que quieran. Ahora, luego vendré yo, vendrá el tío Paco con la rebaja y dirá, esta es la evaluación, esto es lo que les voy a preguntar, es la negación de la autonomía. Yo explico esto muchas veces con una anécdota de una vecina de mis padres en Logroño, la señora Tita, que tenía tres hijas y un hijo. Y una vez en Reyes, su marido se llamaba Vitorino, Vitorino, y compró dos paquetes de calcetines y llamó a Vitorino a su marido y le dice, oye, elige los que quieras, pero estos son para José Luis. Eso es la autonomía que yo luego controlo poniendo exámenes, haciendo pruebas y publicando un ranking de centros. Es decir, harán ustedes lo que quieran. Que ya vendré yo y te diré, ¿qué malos son? O sea, lo que tienen que trabajar es esto, ¿qué es lo que está ocurriendo? Que en muchos centros llegan estas fechas y el profesorado se dedica, lógicamente, a preparar a sus alumnos para el examen que va a poner la comunidad, porque se juegan muchas cosas, se juegan muchas cosas. Dicen que no van a afectar a los expedientes académicos, etc. Bueno, es decir, yo creo que volvemos al modelo neoliberal y luego, es decir, habrá centros ganadores, pero ¿qué pasará con los perdedores? Yo conozco, hace tres años, el último centro, un colegio público de la Comunidad de Madrid, fue en un pueblo del sur, yo trabajaba como inspector en el sur de Madrid y tenían un proyecto educativo, una actividad, una participación de los padres y unos resultados extraordinarios, pero quedaron los últimos y tal, le costó el puesto al equipo directivo. Le costó el puesto al equipo directivo, ¿por qué? Voy a decir, no, no, vamos a aparecer tal pueblo en último lugar, era un pueblo del sur de Madrid, teatro lento, no digo más. Es decir, ¿dónde está el sitio escolar? ¿Qué vamos buscando? ¿Por qué hay una prueba externa? Ya que decir que nos dice que vamos por el buen camino, por el mal camino, qué está pasando, etc. Ahí está. La reforma de la secundaria, esto es muy importante. Dice, pretende cambiar, ahora mismo hay cuatro cursos de la ESO y luego hay dos de bachillerato, que dan acceso a la universidad, o cuatro cursos de la ESO con acceso al ciclo formativo de grado medio o con acceso a los PCPIs, etc. Entonces dice, no, vamos a cambiar eso y vamos a poner tres más tres. Tres más tres. Es decir, a los 15 años termina la ESO y empieza otra nueva etapa. Otra nueva etapa, que por definición es voluntaria, por definición. Es decir, en ningún sitio de la ley dice que es obligatorio hacer un ciclo formativo o es obligatorio hacer el bachillerato. Sin embargo, la ley dice que la escolaridad obligatoria llega hasta los 16 años. Llega hasta los 16 años. Bien. Entonces, dice, con eso buscamos reducir la tasa de abandono a escolar temprano. Porque antes metemos a hacer otras cosas y ya está. Dice, se adelanta un año de bachillerato y la FP, con lo cual hay más capacidad para adaptarse a lo que le interesa realmente a los intereses de los alumnos. Dice, se refuerzan ambas etapas. Son la argumentación que da él. Se facilita un modelo dual escuela-empresa, con mayor protagonismo de las empresas para la formación profesional. No sé qué tiene que ver el papel de la empresa con quitar un año en la secundaria obligatoria, pero bueno. Y por último, suspendemos las medidas, los acuerdos de la ley de economía sostenible, que decía que cuarto fuera un curso con un carácter más orientado y no tanto de contenidos. Estoy enfocado un poco a preparar a los alumnos y alumnas para que eligieran bien el bachillerato, el tipo de bachillerato y o la formación profesional a través de los ciclos formativos, etc. Bien, la primera valoración de todo esto, pero se le quita un daño a la ESO, que es una conquista social que ha llevado mucho tiempo. O sea, todos los países, o una gran mayoría de países, llegan hasta los 16 años. Es excepcional los que están en 15, Suecia, por ejemplo, pero es que empiezan a los 5 años, es obligatorio. O sea, el último año de infantil nuestro es obligatorio en ellos y tal. Es decir, ya más se quita de una manera que no está nada clara, como vamos a ver ahora, ¿no? Es decir, se había reformado para atender mejor los intereses de los alumnos y alumnas sin segregar, sin decir estos fuera, estos tal, estos no sé qué, estos no sé. Bueno, más cosas. Es decir, ¿qué va a pasar con los alumnos que no quieran hacer primero de bachillerato o primero de formación profesional? Tienen que seguir estudiando. Tienen que seguir estudiando. Porque la dicación obligatoria llega hasta los 16. Y el que no quiera, decir, oiga, si eso es voluntario, ¿por qué me obliga usted a mí? Que tengo, todavía no tengo 16 años. Pero hay algo mucho más serio. Mucho más serio que el ministro no lo pensó, porque si no, no habría hecho esta propuesta. Y que luego en el Senado dijo que lo tendría que revisar y ver cómo lo hacía. Es absurdo. Exigir. Es decir, usted tiene que hacer primero de una enseñanza no obligatoria para obtener el título de una enseñanza que terminó el año pasado. Es decir, eso es como si estás en la universidad, termina y dice, no, no, tiene usted que hacer el primer curso de doctorado para obtener el grado. Y dice, regala, yo termino lo que usted me dice, me dé el título. Pero claro, como tienen que llegar hasta los 16 años y no saben qué hacer con ese año, y dice, no, no, lo hacen todos y no le damos el título hasta que no, o sea, que está exigiendo una cosa que es voluntaria, que no es obligatoria para todos un tipo de enseñanza para poder tener el título correspondiente a una enseñanza que terminó en tercero. No sé si me explico. Es decir, es absurdo, es una cosa que yo no sé quién le pudo decir el resultado. ¿Quién se va a ver beneficiado? Con el primero, la red concertada. Y vuelvo a Madrid, como les decía al principio, Madrid ya ha anunciado que el año que viene el bachillato va a ser concertado en todos los colegios que tiene el bachillato. ¿Lo hayan pedido o no lo hayan pedido? Porque no lo hayan solicitado. Es decir, ahí va, se realiza, etc. Y luego, por último, y todos esos recursos, ¿de dónde se van a sacar? Estamos en crisis. Cambiar todo esto lleva mucho tiempo. Es un cambio muy profundo. Tocar la estructura organizativa implica cambiar profesorado, cambiar centros, acomodar. Y esto lleva mucho tiempo y mucho gasto. Y yo creo que eso se parte de una idea que es decir, que la ESO es incapaz de preparar para los desafíos del siglo XXI. Esto lo vienen diciendo, yo lo escuché, tuve suerte de estar en negociaciones para el pacto, para conseguir, o intentar conseguir el pacto por la educación. Y ya entonces nos decían que era un modelo fracasado y que había que quitarlo y que eso no tenía sentido, etc. Es decir, la crítica es al modelo comprensivo. Es decir, que garantiza a todos los alumnos que hasta los 16 años va a recibir una enseñanza básica y común. Que no segrega, que no separa, que no establece diferencias entre los alumnos los buenos, los malos, sino que pretende garantizar a todos y a todas las competencias básicas, las competencias fundamentales necesarias para ser un ciudadano de pleno derecho y con todas las posibilidades en el siglo XXI. Y ese es el modelo que triunfa en Finlandia y es el modelo que triunfa en los países escandinavos y es el modelo que triunfa en, por ejemplo, en Corea. Y es el modelo que hace que Alemania, a pesar de que tiene más inversión que nosotros, estén resultados por debajo. ¿Por qué? Porque el modelo alemán empieza a ser regar desde los 11 años a los alumnos, diciendo, tú vales al bachillato, tú vales, no vales a la formación profesional. Tú, tal, hay tres itinerarios y ya vemos los resultados. Es decir, lo que está demostrado en las evaluaciones internacionales es precisamente eso, que el modelo comprensivo es el que garantiza mejores resultados para todos. Y cuando introduces segregación temprana, separación temprana, te lleva a resultados que no, completamente contrarios a lo que se pretendía. Acaba de publicarse un estudio europeo, el Includer, que llega a esta misma conclusión y además establece una serie de ejemplos y de buenas prácticas de inclusión, de no separación, de no segregación, que las pone como muestra para todos los países de la OCDE, que vuelve a esta misma idea de que segregar temprano lleva a peores resultados. No aportan datos a favor, sino, sin esas informaciones, lo que decía de PISA, el éxito de Finlandia y luego hay una cosa, si el modelo comprensivo no vale, ¿por qué País Vasco, por qué Madrid, por qué Castilla y León, Navarra, Asturias tienen resultados en PISA que si fueran estados independientes estarían muy por encima de, o sea, estarían a la misma altura de Suecia, por ejemplo, el País Vasco en matemáticas, estaría en quinto o sexto lugar de los países, ¿no? hay un problema muy serio en España, en educación empieza a haber la España del norte y la España del sur, o sea, los problemas educativos están apareciendo en el sur, y se están agrandando las diferencias, entonces, si el sistema fuera, o la culpa fuera del sistema, que estaba mal pensado, que no vale, que no es eficaz, etc., los problemas se darían también en el norte, nos llevarían a resultados absurdos, a resultados muy bajos, a resultados, ¿por qué un sistema funciona en el norte y no funciona en el sur? Habrá otros factores, que no es el modelo comprensivo, y eso es lo que el ministro, yo creo que no tiene en cuenta, y no entra. Educación para la ciudadanía, dice, la vamos a sustituir por educación cívica y constitucional, dice, ya que desde el principio estuvo acompañada de polémica, es una asignatura, y vamos a poner, una asignatura cuyo temario está libre, esté libre de cuestiones controvertidas, sin cuestiones susceptibles de alucinamiento ideológico. Yo creo que el centro de la ciudadanía es hablar, y razonar, y dialogar, y discutir lo que es controvertido, y respetar, y ver que hay otras opiniones, y buscar acuerdos, y llegar a un acuerdo a partir de las posiciones de cada uno, pero es que además, lo que dice el ministro, de que vamos a estudiar la constitución, el valor de la constitución, en Europa está demostrado que es un fracaso, y hay numerosos estudios, yo tuve la suerte de ir varias veces a Estrasburgo, a las reuniones de educación para la ciudadanía, que había, se celebraron en el Consejo de Europa, y hay estudios, pero clarísimo, no se trata de que conozcan lo que es la constitución, lo que es el estatuto de autonomía, lo que son las leyes fundamentales, sino que la educación para la ciudadanía, desde el Consejo de Europa, es un enfoque muy práctico, es decir, ciudadanía es ciudadanear, es ejercer la ciudadanía, es participar, es comprometerse, y es ir iniciando al alumno y al alumna en estos valores de responsabilidad, de sentido crítico, de opinión propia, etcétera, que lleva consigo el ser ciudadanista. Pero es que además, dice, es una materia controvertida y tal, insisto, y si alguien la quiere, yo le puedo proporcionar las cuatro sentencias del Tribunal Supremo, y que dice textualmente que trabaja la moral pública, los valores compartidos necesarios para la convivencia, y que el Estado no solamente no debe oponerse, no debe tal, sino que debe fomentar esa moral pública, que es lo que hace posible que podamos convivir desde posturas, posiciones y planteamientos muy diferentes y muy diversos, que es lo característico de nuestra sociedad freidia, en las cuales, afortunadamente, no todos pensamos lo mismo, y tenemos distintas maneras, y eso nos puede enriquecer a través del diálogo y a través de la discusión, etcétera, ¿no? Dice, no se puede impugnar la pluralidad social, cultural y política, siempre va a haber cuestiones controvertidas, siempre podemos opinar una cosa u otra, estar a favor, ver argumentos a favor de uno y otro, ¿no? Y dice, el propio Tribunal Supremo, en la sentencia, dice, el derecho de los padres a la educación de sus hijos tiene unos límites, que son los valores comunes que hacen posible la convivencia, un padre o una madre, por mucho derecho que tenga la educación moral de sus hijos, no puede educarles, por ejemplo, en el racismo, o no puede educarles en el machismo y en el desprezo a la mujer o en prácticas contrarias a la dignidad humana, es decir, eso es una cosa común a todos, dice, y es lo que debe tratar y lo que tiene que fomentar la asignatura de la educación para la ciudadanía. Bien, el ministro terminó apelando a que siga abierto al diálogo, etcétera, pero se trata más eso de un acuerdo de adhesión, dice, si te lleves a lo mío, si aceptas lo que yo digo, hacemos pacto, si no, nada, lamentablemente esta ha sido la experiencia que he tenido durante mucho tiempo y yo creo que sigue siendo necesario, pero bueno, ahí está. Bien, otras propuestas que hace el ministro, la formación del profesorado del modelo MIR, pero el todo no habla del modelo MIR pero nadie concreta, el modelo MIR funciona muy bien porque es un modelo tecnológico, es un modelo que transmite determinados saberes técnicos, saberes técnicos, es decir, cómo se cose una herida, cómo se hace un diagnóstico de un enfisema pulmonar, qué tratamiento hay que hacer para poner una prótesis de cadera, la que está tan de actualidad, es decir, son sabores técnicos, saberes técnicos, ¿no? Mientras que la formación del profesorado es una educación no solamente técnica, es también una educación moral y una educación en la que hay que dar muchos criterios porque hay grupos y aquí hay más de una maestra y maestros que me pueden aportar ejemplos y cosas, hay grupos que te funciona muy bien una cosa y la misma cosa hay una metodología con otro grupo que tiene resultados completamente distintos y luego el compromiso del maestro es un compromiso moral con la educación porque la educación es transmitir valores y es educar en valores pero eso habría que verlo ¿qué supone el modelo MIR? no es decir oye, la tabla de multiplicar se enseña así o la competencia en comunicaciones y en la educación se enseña de esta manera, ¿no? La educación infantil que ya lo he dicho no es educación y conciliación esto me parece un retroceso enorme y volver a los 30 años atrás y lo de las becas que dicen no, no, no se está tardando en compensar cuando que los más brillantes los que más destacan los que mejoran los resultados obtienen ahí está bueno presupuestos de todas estas intenciones dejo ya la comparecencia y tal los presupuestos que se han presentado después de el 31 de de marzo para que fue el 30 de marzo el mismo día que fue el presupuesto consiste en un total de 2.220 millones de euros que es un 21,2 menos que el año anterior es decir hay un recorte importante todo ello sin tener en cuenta los 3.000 millones que ayer planteó y tal o sea que a estos habría que añadirle hay que descontar 3.000 millones el presupuesto conjunto en las autonomías y del ministerio el presupuesto de educación pierde peso en relación con el total del presupuesto ya no es el 0,9 sino el 0,7 lo que hasta el ministerio lo habría que añadir los presupuestos de las comunidades autónomas que es donde va también con los nuevos presupuestos se paraliza el plan de escuelas infantiles de 0,3 años que era un plan pensado a 5 años que el primer año se cumplió muy bien después cuando empezó la crisis ya fue hacia atrás y ahora no se construye ninguna escuela infantil pública de 0,3 años si tenemos en cuenta que solo en Madrid tenemos aproximadamente un déficit de unos 20.000 puestos escolares en 0,3 años todos los años se quedan sin admitir en la red pública en torno a 20.000 solicitudes que esto se paralice me parece que es un dato importante índice del retroceso que hay en infantil y primaria es un 36,5 menos del presupuesto en el sobachía de formación profesional un 28,8 menos en desmedida también el presupuesto para becas para libros para los erasmus para la enseñanza de idiomas en la enseñanza de idiomas ha tenido una ocurrencia el ministro también diciendo ¿para qué van a ir a Australia? o a Nueva Zelanda que mejor se aprende aquí conozco experiencias muy interesantes en todos los sentidos de ir a Australia la formación de profesorado queda puramente simbólica se recorta y se queda en 4 millones de euros para toda España que se va a hacer 4 millones de euros en formación de actualización del profesorado es decir es una prioridad que junto con las medidas que toma Madrid que toma Castilla-La Mancha de suprimir la red de formación de profesores que se hacía a través de la red de centros de profesores pero prácticamente desaparece y deja de ser prioritaria ¿no? sin embargo sí que se incrementa y esto es importante la partida de educación compensatoria un 142% más creo que hay que reconocerlo y que es importante eso los programas de las comunidades autónomas que se hacía conjuntamente entre el ministerio y las comunidades autónomas pierden el 66% de la financiación de 590 se pasaba a 187 millones de euros de 17 programas que había se quedan en 7 se elimina el programa de introducción de la informática en la escuela lo cual es importante y no se sustituye por ninguna otra se elimina el desarrollo de la FP a distancia y la plataforma que había para todo ello se mantiene la reducción del 5% en el desayuno del profesorado una medida que ya tomó el gobierno anterior creo que bastante equivocadamente pero bueno ahí estaba y ellos se identificaron y nadie lo ha recogido y ellos dicen recortamos pero ojo que Asturias Madrid La Rioja y Murcia han incrementado el presupuesto que dedican a la prueba de concertada a la prueba de concertada es decir ojo que los recortes no son para todos iguales que se recortan algunos programas pero otros no solamente no se recortan sino que se potencian se les da más dinero y ahí está se mantienen los programas PROA que es de atención a los alumnos que necesitan recuperaciones etcétera y el programa contra el abandono escolar se mencionan en esos millones de euros fundamentalmente por presión de las comunidades y no de la de Madrid porque Madrid lo ha suprimido el PROA sino de otras comunidades que sí que eran importantes y presionaron y consiguieron que entra y lo se recorta el 62% en universidad y más demás yo en la universidad no entro porque no es mi campo no es mi tema y cada uno debe hablar de lo que sabe pero ayer tuvimos las nuevas medidas del MEC que es el recorte que plantean las comunidades de 3.000 millones de euros es decir a pesar de que en los dos últimos años ha habido un incremento de 350.000 nuevos alumnos y alumnas en el sistema educativo es decir que ha crecido el sistema educativo en 350.000 nuevos alumnos bien ya a mí lo que me ha dejado desconcertado es la justificación que ha dado hoy el ministro en Onda Cero que decía que es bueno que haya más alumnos por aula y tal porque eso favorece la socialización eso favorece las medidas luego les pondré una imagen de cómo parece ser que va a ser la socialización detrás de estas transparencia la socialización que pretende el ministro está a la duda de si invaden competencias autonómicas porque todo lo relativo a la organización del sistema educativo y a los centros los mínimos los marca el ministerio pero el horario del profesorado los sueldos tal eso compete a las comunidades autónomas y de hecho ya ha habido comunidades que han dicho que iban a recurrir esta decisión por invadir las competencias y ¿qué medidas concretas? primero aumentar el número de estudiantes por aula un 20% actualmente en primaria eran 25 se pasan a 27 28 y en secundaria quedan 30 el 20% son 36 como mínimo pero siempre establece que puede haber un incremento de un 5% más en función de necesidades del centro ese 5% se supera siempre ahora mismo hay muchos centros que tienen 34 35 alumnos ya con estabilidad es fácil que en secundaria se llegue a 40 alumnos por aula es muy fácil es muy fácil se incrementa el número de horas de tiza del profesorado 25 de tiza en primaria y 20 en la ESO de tiza mínimas mínimas y siempre hay una horquilla entre 20 y 23 o entre 20 y 24 las comunidades pueden utilizar meta solo habrá que ofrecer una modalidad de la chilead ahora habrá que ofrecer por lo menos dos pero antes se decía la de letras por entendernos la de letras y ciencias alguno podría ofrecer también la tecnología que estaba dentro de esto podrían también ofrecer la artística etcétera esto es muy serio sobre todo para zonas rurales qué va a pasar con los alumnos que quieran estudiar un bachillato de humanidades por ejemplo y no haya alumnos en su localidad o no lo ofrezca al instituto se tienen que desplazar se les va a pagar el transporte qué va a pasar ahí y tal y luego se retrasan los ciclos más interesantes de la educación profesional que llegan a las 2000 horas el ciclo superior y se posponen y ya se verá a partir de 2015 qué se hace aumentando el número de estudiantes por aula aumentando el número de las lectivas yo creo que este es el modelo de aula que vamos a tener vamos a llegar a las literas a las literas en las clases porque de otra manera de otra manera no creo que se pueda hacer frente bueno es tarde voy a cortar iba a hablar un poco de la comunidad de Madrid hay dos temas en la comunidad de Madrid que son importantes uno es el bachillato de excelencia cuando tenemos los problemas que tenemos en la secundaria obligatoria Esperanza Aguirre y la presidenta lanza el bachillato de excelencia para 100 alumnos súper sobresalientes y tal y con muchas cosas que habría que hablar y otra medida que es muy técnica pero que tiene repercusiones muy importantes que es la renuncia de la parte del currículum que corresponde a la comunidad autónoma renuncia la comunidad autónoma y se la transmite a los centros dicho en palabras que me puedan entender muy fácilmente de las 30 horas de clase que hay en secundaria 10 que se va a hacer en 10 horas lo van a decidir los centros porque la comunidad de Madrid renuncia a decir que se va a hacer hay 20 horas que son obligatorias porque es el currículum obligatorio y común para toda España que marque al ministerio para que sea posible homologar los títulos y para que sea posible el intercambio de alumnos y alumnas y dice no el 10% que corresponde perdón el 35% que corresponde a la comunidad autónoma que son en términos de tiempo 10 horas usted puede emplearlo en lo que quiera en hacerse un centro especializado esas 10 horas las puede dar de chino mandarín las puede dar de educación física las puede dar de francés las puede dar de lo que quiera eso se abre una brecha cuando estamos recortando los recursos y tal todos los centros van a tener la misma oportunidad o no pero eso sería uno de los temas y tal ¿qué hacer? yo creo que no el pesimismo a pesar de que creo que ha sido demasiado tajante demasiado claro y tal es decir primero defender el servicio público de educación es una inversión y no un gasto en la época de vacas flacas prescindimos de los gastos no de la inversión yo puedo pasarme sin cerveza o sin tomar las cervezas pero si estoy necesito el piso lo sigo pagando la hipoteca o hago lo que sea en lo que sea inversión porque es fundamental es claro y yo creo que yo creo que hay seguir reivindicando más inversiones públicas aumentar el tanto por ciento del producto interior bruto y el control democrático de las decisiones hay que promover un nuevo modelo de escuela de educación pública en la línea que veíamos antes garantizando a todos la misma oferta educativa promoviendo la integración que sea intercultural laica participativa y democrática y reforzando el asociacionismo no podría hablar pero en una intervención que tiene en la escuela de verano de la FAES el ministro habla de que la educación y la comunidad educativa no tiene por qué estar en las escuelas y en los institutos porque dice que por definición la educación es no democrática es no democrática y por tanto no tiene sentido que los padres y madres y que alumnos y alumnas participen en el funcionamiento del centro contraviniendo todas las orientaciones que da el consejo de Europa acerca de la importancia de la participación para enganchar y para mejorar los resultados de los alumnos y luego por último llevar a cabo acciones concretas digitando nuevas construcciones Leganes por ejemplo ahora ha paralizado la entrega de un solar que le daban a un colegio concertado y ha conseguido que revierta al ayuntamiento y que se construya un instituto público ver cómo están las instalaciones que no vayan deteriorándose ni mucho menos la defensa de la autonomía defensa de actuaciones o denuncia de actuaciones movilización en fin todas las cosas que se nos ocurran etcétera porque yo creo que una escuela alternativa sigue siendo necesario distinta a la que nos llevan estas propuestas que hace el ministro etcétera y que yo espero que mi nieta Carmen que andaba por ahí al principio correteando pues realmente encuentre esa otra escuela nueva distinta no conforme a este modelo de segregación contraria de la escuela pública etcétera que tiene les dejo como siempre mi correo electrónico por si quieren algún documento la presentación lo que sea y solo me queda pues dar las gracias por haberme aguantado de los temas en los que crees de los temas que vives y de los temas como es la educación no te jubilas no te jubilas yo he dejado de ir todos los días a las 8 de la mañana a la dirección territorial de Madrid Sur pero sigo trabajando en temas educativos sigo trabajando en temas de desarrollo de las competencias básicas de la aplicación a los centros y sobre todo el trabajo en el proyecto que últimamente más me tocó y fui responsable en el ministerio que era el plan de convivencia y el trabajo de la convivencia en los centros educativos que supone de prevención del acoso entre iguales de prevención del ciberbullying de la disrupción en las aulas etc. y como entendemos la convivencia que tiene una continuación normal con lo que es la ciudadanía pues también estoy trabajando en todos los temas de educación para la ciudadanía en todo el tema de elaboración de materiales de aplicación junto con otras asociaciones y sobre todo pues difundir instaurar metodologías para trabajar la ciudadanía de una manera activa de no escuchar rollo sin más sino todo lo contrario esta es un poco no sé si es lo que me pedías y ahí está pero hoy me voy a centrar un poco en las nuevas propuestas de reforma educativa lo que nos viene encima las nuevas propuestas educativas todos sabemos que ha habido un cambio en el ministerio el nuevo titular es José Ignacio Bert y luego tenemos dos responsables la presidenta y la consejera de educación Lucía Figar me pasaba el apellido que me iba a FISAC Lucía Figar que creo que para hablar de las nuevas propuestas educativas hay que tener muy en cuenta que se está haciendo en Madrid ¿qué se está haciendo en Madrid? ¿por qué? porque Madrid es una avanzadilla es una especie de laboratorio en el que se están experimentando muchos de los cambios que luego se generalizan a nivel estatal al resto de las comunidades autónomas y algunas de las cosas aprobadas ayer y que hemos conocido ayer que contó el ministro a los consejeros y consejeras de todas las comunidades autónomas de educación se estaban experimentando ya este año en la comunidad de Madrid lo iremos viendo y por lo tanto las nuevas propuestas suponen una revisión muy a fondo una revisión muy a fondo del sistema educativo es cambios importantes son cambios muy importantes yo de momento no entro a valorarlos entraré por supuesto pero nos cambian muchas cosas de lo que sabemos en este momento que es el sistema educativo de nuestro país el sistema educativo de los últimos 25 años y hay que tener criterios y hay que plantearse qué pensar de estas propuestas y mi objetivo en la tarde de hoy es fundamentalmente doble en primer lugar transmitir lo más fidelmente posible toda la información acerca de lo que quiere hacer el ministerio y voy a citar textualmente frases voy a acogerme ahora enseguida lo pondré al boletín de las cortes que recogían la reunión que tuvo el ministro la comparecencia que tuvo el ministro en la comisión de educación y en la que planteó todo su programa de actuación entonces por un lado que todos tengamos información más que suficiente de lo que quiere el ministerio lo que quiere el ministro y en segundo lugar quisiera también dar criterios para que cada uno elabore su propio juicio y piense razonadamente razonadamente si está de acuerdo no está de acuerdo y sobre todo por qué está de acuerdo y no está de acuerdo yo mi labor educadora de 35 años largos lo resumiría en una frase en un objetivo tomado de don Antonio Machado un célebre un célebre verso problemas y cantares de Antonio Machado que dice que en España de 10 cabezas 9 embisten y una piensa entonces no sé si el hombre estaba muy pesimista aquel día mi objetivo mi objetivo como educador ha sido justo al contrario ha sido justo al contrario es decir conseguir que en España de 10 cabezas como mucho una embista y 9 piensen y hacer posible que las 10 piensen y ese es el sentido yo no pretendo convencer a nadie y no pretendo imponer a nadie mis criterios sino si reflexionar reflexionar y decir yo esto lo veo así ustedes valórenlo no me convence por esto o si me convence por esto y yo creo que es un poco el núcleo yo puedo contarles lo que se va a hacer etcétera pero desde donde lo vamos a juzgar qué preguntas qué criterios yo creo que hay cuatro cosas cuatro preguntas básicas cuatro preguntas fundamentales que debemos tener en la mente y que debemos contestar para saber lo que hay la primera y fundamental para qué sirve la educación cuál es la finalidad última de la educación para qué sirve hay personas que lo que opinan es que lo importante en la educación es que las personas puedan hacer un currículum personal muy bien desarrollado un currículum personal estupendo excelente que no todos tenemos las mismas cualidades y que por lo tanto qué le vamos a hacer lo que hace falta es que los que más valen puedan llegar y puedan desarrollar y tengan ese currículum personal y hay otras personas que opinamos que por supuesto hay que formar personas competentes y que es compatible formar alumnos y alumnas que sepan muchas matemáticas que sepan mucha historia que sepan mucha química que sepan mucha biología mucha tecnología etcétera y a la vez sean solidarias que a la vez la gran mayoría de la población llegue a ese nivel excelente etcétera y va a ser un criterio es decir en dónde se sitúan las propuestas que nos hace el ministro en el interés por desarrollar currículos individuales o es decir desarrollar currículos individuales lo mejor posibles pero a la vez con una serie de valores como son la solidaridad la responsabilidad el compromiso con lo que es de todos etcétera yo creo que además es compatible las dos cosas que se puede ser muchas matemáticas y a la vez ser muy solidario que no hay por qué buscar una contradicción entre ellas segundo criterio que me parece importante el objetivo de la educación obligatoria ya no hablo de la educación en general ya hablo de la educación obligatoria de esos 10 años que tenemos en España que vamos a ver que quieren reducirse y como les va a afectar lo veremos pero es decir ¿para qué sirve la educación obligatoria? que es una educación que hacemos todos y todas desde los 6 hasta los 16 años pudiendo permanecer hasta los 18 si se ha repetido o hay algún problema etcétera ¿para qué sirve? ¿en qué función cumple desde el punto de vista social? es decir la educación básica la educación obligatoria es un instrumento para compensar las desigualdades de origen es un instrumento para garantizar a todos que con independencia que hayan nacido en una provincia o en otra en zona rural en zona urbana en un pueblo perdido en una ciudad como Madrid en la que tienes todas las oportunidades que has nacido en esta familia o en la otra es decir tú puedes desarrollar todas tus capacidades tú tienes las oportunidades tú aprovechas y eso sirve para lograr una sociedad más cohesionada una sociedad más colaboradora más cooperativa una sociedad en definitiva más justa es más justa entonces hacemos un planteamiento de la educación obligatoria al servicio de la formación de todos los ciudadanos sin excepciones porque lo que queremos es potenciar a todos sean quienes sean tengan el apellido que tengan y hayan nacido donde hayan nacido lo que importa es que puedan sacar adelante y desarrollarse en todas sus capacidades pero también podemos pensar lo contrario también podemos pensar que la educación obligatoria sirve para seleccionar a los mejores es decir que es un instrumento que ahí están los 10 años obligatorios y que se va decantando las personas se van decantando y que vas viendo quién vale quién no vale quién tiene que hacer ponerse a trabajar porque el pobre no vale para más quién puede hacer una formación profesional quién puede hacer un bachillerato y luego continuar en la universidad etcétera esto nos puede extrañar es decir cómo va a ser eso es la utilización es el sentido más antiguo que tiene la educación obligatoria el más antiguo si nos remontamos a Platón Platón ya nos hablaba de las tres naturalezas que tiene el hombre y cuando dice Platón el hombre se refiere al macho al hombre no a la mujer la mujer no tenía alma y por lo tanto no existía no tenía ninguna importancia y hablaba de tres naturalezas naturaleza de bronce naturaleza de plata naturaleza de oro y nos decía el bueno de Platón que el papel de la educación era dar a cada uno el tipo de educación que correspondía con su naturaleza y que la naturaleza de bronce había que darle fundamentalmente actividades físicas etcétera otros iban entrando en el cultivo de la música etcétera y las naturalezas de oro tenían que accedernos solamente a todo lo anterior sino también a las matemáticas a la dialéctica y a la filosofía porque eran los llamados a gobernar la ciudad entonces si pensamos que ese es el sentido que se mantuvo toda la edad media para que servía la educación para seleccionar aquellos que iban a ser los frailes los obispos los abades etcétera en definitiva un mecanismo de selección entonces nos plantearemos lo mismo el nuevo planteamiento de educación obligatoria es un instrumento para compensar es un instrumento para seleccionar y segregar a los mejores y además con una un agravante de que pensamos que estamos seleccionando porque tienen inteligencia pero está súper demostrado en sociología de la educación está muy estudiado que detrás de esa aparente inteligencia hay condicionamientos sociales muy importantes condicionamientos familiares condicionamientos culturales condicionamientos económicos etcétera tercera pregunta ¿qué entendemos por calidad? yo creo que en España tenemos la suerte de que a diferencia cuando yo empecé luego daré un dato sobre eso porque yo empecé en Madrid no había ni 100 institutos hoy hay casi 340 es decir los años 70 los años 80 son años en que lo importante era contar con un puesto escolar para todo chico y para toda chica porque no había porque no había aquí en Tres Cantos vivimos muchos cuando había doble turno en el instituto porque no había otros centros había que meterlos como fuera yo entonces estaba de profesor en Colmenar Viejo en el Marqués de Santillana y también teníamos tres turnos mañana, tarde y noche porque no había manera sino de atender a todos los alumnos y alumnas entonces afortunadamente digo esa etapa se ha superado hay puestos escolares hay puestos escolares y la pregunta que nos hacemos ahora es cómo conseguir calidad en la educación ya no es cómo garantizar un puesto escolar la pregunta hace 25 años 30 años hoy día la pregunta es cómo conseguimos garantizar calidad en la educación que salgan lo mejor preparado posible que aprendan no solamente ciencias que aprendan determinados comportamientos que sean solidarios que sean buenos ciudadanos que se entiendan a sí mismos en definitiva que sean felices entonces estas son las preguntas y tal pues bien por calidad podemos entender varias cosas yo voy a proponer el éxito educativo de todos y cada uno de los alumnos y alumnas es decir sin excepciones lo que buscamos es que todos salgan adelante igual que en sanidad buscamos la salud de todos y de todas con los condicionantes con las limitaciones sabiendo que va a llegar un momento en que no vamos a poder hacer nada pero no tenemos la toalla seguimos adelante y este es el objetivo es decir excelencia sí lo mejor pero también equidad para todos y para todas y tenemos ejemplos en el mundo y tenemos ejemplos en Europa países nórdicos Finlandia fundamentalmente que han conseguido un alto nivel de calidad para un 85-90% de sus alumnos y alumnas por lo tanto es posible y hay que ir a por ello pero también hay quien opina que la excelencia es algo que está reservado a unos pocos igual que la excelencia de un coche no todos podemos tener un Maserati no todos podemos tener un Jaguar no todos nos contentamos con coches más modestos y tal pero hay unos pocos que tienen coches excelentes que viven en barrios de alto standing etc tenemos un poco la excelencia para pocos frente a la excelencia para todos y para todas y un último punto que es importante la escuela pública que entendemos por escuela pública y por el papel de la escuela pública tres notas definen la escuela pública desde mi punto de vista es en primer lugar que es de todos y de todas no tiene dueños ni siquiera el Estado ni siquiera el Ministerio ni siquiera la Comunidad Autónoma es la titular es de todos los ciudadanos y ciudadanas absolutamente de todos si es de todos y de todas tiene que admitir que está abierto a todo el mundo no puede decir no tú como no eres de esta categoría social tú como eres gitano tú como eres inmigrante tú como eres no sé qué te quedas fuera no está abierta a todos puesto que es de todos y si es de todos y admite a todos es lógico que sea gestionada en tercer lugar por todos y por todas también que tenga que ser participativa que tenga que plantearse de una manera en la cual no hay un jefe no hay un dueño que manda etcétera sino que tiene que ser contando con la representación de los padres y madres de todo el alumnado de profesores etcétera que tienen que parte y que deben implicarse en los temas de la escuela el modelo que se concreta en cinco características que no me voy a detener solo las voy a enunciar porque ya me han dicho que hay una amenaza a las nueve menos cuarto que más de uno se va a ir corriendo y no quiero que se vaya nadie a ver al Madrid la escuela o sea si es de todos y de todas es inclusiva no quiere que se quede nadie fuera tiene que integrar tiene que decir que tendré que buscar la manera de que tú te quedes dentro de que tú no te me quedes descolgado porque es de todos no dejamos a un hijo no lo dejamos en la mitad de la escalera si hace lo que sea intentamos recuperarlo intentamos meterlo pues porque es de nuestra familia y tal en segundo lugar como es de todos y de todas y cada uno somos muy distintos muy diversos es plural un paradismo social un paradismo pedagógico hay muchas maneras de buscar la felicidad en la vida y tienen cabida allí con un profesorado innovador comprometido formando una comunidad educativa y científica laica autónoma no puedo tenerme en ello pero simplemente como criterio favorecen las medidas el desarrollo de la escuela pública para todos y para todas que pretende la excelencia junto con la equidad para todos que pretende ser un instrumento de cohesión social y que además y que además lo que busca es el desarrollo de todas las capacidades de todo el mundo con independencia donde hayan nacido y el desarrollo de valores sociales etcétera esas son las preguntas que nos van a servir para juzgar las nuevas propuestas y entramos ya en primer lugar las propuestas que nos hace el ministro José Ignacio Per la saco para que todo el mundo pueda verlo tengo aquí la copia si alguien está interesado del diario de sesiones del Congreso de los Diputados en la sesión que tuvo lugar el 31 de enero del 2012 representa su proyecto etcétera y en eso hace una introducción en primer lugar yo voy a distinguir muy bien lo que dice el ministro y lo que digo yo para no mezclar cosas y que todo el mundo sepa cuando estoy contando y cuando estoy valorando dice en la introducción primero el deseo de diálogo con todos los grupos que es estupenda y que también quiere ir con mucha frecuencia a la Comisión de Educación del Congreso porque desea rendir cuentas periódicamente que la educación es uno de los principales pilares que tiene el proyecto de reforma del Partido Popular y da algunos datos que el 48,56 de los menores de 25 años está en el paro es decir uno de cada dos jóvenes menores de 25 años está en el paro y que de ellos los que están en el paro más de la mitad del 60% no ha titulado en la ESO no tiene el título de graduado en secundaria y por lo tanto que va unido al fracaso escolar con el fracaso social el fracaso laboral el encontrar un trabajo etc. y reivindica el pacto en materia educativa algo que muchos venimos reivindicando no ahora sino desde hace bastante tiempo y por último también reivindica la libertad de enseñanza entendiendo la libertad de enseñanza como fundamentalmente creación y libre elección de los centros creación y libre elección de los centros que puedan primero crear los centros con el proyecto educativo o con el ideario que estime conveniente y que los padres puedan ir a un sitio a otro a un colegio a otro colegio a donde sea bien estas declaraciones es decir plantea una reforma mediante un gran acuerdo nacional y que dice el congreso la reforma con el máximo consenso posible y ya poco a poco se va restringiendo se va restringiendo ya en el congreso ya no plantea luego este abierto a todo el pacto educativo se dice no, no y fundamentalmente en secundaria fundamentalmente secundaria y esto es lo que a mi me preocupa es decir que manifestaciones es coherente el ministro con esta intención de buscar el consenso de todos o después su actuación contradice sus palabras y contradice su intención y realmente no sabes a qué atenerte pues yo particularmente pienso concretamente me baso en las declaraciones que hace Alasera a los dos días sobre los cambios que va a introducir en la educación para la ciudadanía y que dice que va a cambiar en la educación para la ciudadanía pues dice que es una asignatura adoctrinadora bueno cita un libro de la historia local para decir cómo era manipuladora y quien está manipulando realmente es el ministro o sea porque está utilizando está utilizando un libro que no es de texto y que los propios autores yo lo tengo en casa quien lo quiera y lo tengo en pdf o sea de estos que se venden ahora por para los ebook etc se lo puedo mandar a quien me lo pida y el prólogo lo primero que dicen los autores es que no es un libro de texto y que hacen ese libro de educación para la ciudadanía porque están en contra del planteamiento que hace el ministerio de educación para la ciudadanía por el otro extremo no por el extremo de estar en contra desde perspectivas más conservadoras sino desde perspectivas ultra izquierdistas y tal que dicen que no puede ser esa asignatura etc no se trata un libro de texto como lo dicen eso y resucita una polémica del año 2006 que ya había sido cerrada por el tribunal supremo que tiene cuatro sentencias que están a disposición de todos y que expresamente expresamente el tribunal supremo dice que no es adicta a los trinadora en la asignatura de educación para la ciudadanía luego volveré sobre este tema pero ya dices ojo que hay un pequeño problema en todo esto el discurso del ministro ante la comisión continúa y lo divide y dice voy a dividirlo en dos partes primero quiero hacer un diagnóstico de la situación y en segundo lugar quiero hacer una serie de propuestas bien en el diagnóstico de la situación educativa pues empieza reconociendo una cosa que yo antes aludía a ella la gran inversión de recursos desde prácticamente desde que se implanta la democracia en España son muchísimos los recursos que llegan a la educación y da sin embargo a pesar de esa inversión de recursos los resultados son francamente preocupantes y nos dice el gasto en 1975 era un 1,8% del PIB del PIB mientras que en el 2008 está en el 4,7 está en el 4,7 la tasa de escolarización a los 3 años era del 15% en 1975 ahora tenemos en 3 años el 99% prácticamente está escolarizado todo niño toda niña que tiene 3 años ¿no? a los 16 años era el 41% en FP y bachillerato dice en el 2009 está en el 94% una tasa muy alta la tasa de alumnos a ratio alumnos-profesor o el ratio alumnos-profesor de 24 que era en 1975 a 11 en el 2009 veo por lo menos a 4 o 5 personas que están copiando eso que no tengo ningún inconveniente que luego les dejo esto o les dejo las propias transparencias o sea no hace falta que copiéis o que copien que se va a oírlo lo que decía antes el número de centro secundaria en todo el estado en toda España de 1127 a 1975 a 4.3936 en el 2009 es decir una inversión de recursos importante sin embargo hay varios problemas primer problema importante el fracaso escolar en secundaria es decir el 26% de los jóvenes no termina la ESO y no tiene graduado en educación secundaria el 26 es un dato que está ahí y que es cierto y que es yo creo que en este momento entonces es el principal problema que tenemos en nuestro sistema educativo pero volveré a eso en segundo lugar dice hay un abandono escolar temprano es decir ¿qué se entiende por abandono escolar temprano? el número de alumnos que a los 16 años dejan de estudiar y no hacen ni bachillerato ni FP ni nada sino que salen a la calle se buscan trabajo si lo encuentran y nada más y que en Europa entre los 16 y los 24 años el porcentaje de jóvenes que no estudian es el 14,4 mientras que en España estamos en el 28,4 porcentaje normal porque si hay el 26 no ha titulado ¿qué va a seguir después estudiando? es un problema vinculado al del fracaso escolar puesto que se exige una titulación para hacer el bachillerato o para hacer posteriormente un ciclo formativo y nada atención a este dato que volveré sobre los resultados de PISA del 2009 sabemos lo que es PISA son las iniciales de proyecto internacional Students Assessment de evaluación de alumnos es un programa un proyecto mundial en el cual participan ahora mismo pasan de los 70 pero en el año 70 eran 64 países de todo el mundo del área de la OCD salvo de África de todos los demás y que se dirige a alumnos y alumnas de 15 años alumnos y alumnas de 15 años estén en cuarto de la ESO estén en tercero estén en segundo lo que tienen que tener es la edad y lo que miden son las competencias que han adquirido en relación con la comunicación lingüística con las matemáticas y con la ciencia y con la ciencia y se evalúa se evalúa en los 64 países en la que toca este año de 2012 se pasa largamente de los 70 pero entonces dice estamos en 26 sobre 34 luego volveré ese dato ese dato es incorrecto solo superamos a Eslovaquia Turquía Chile o México la excelencia en PISA tiene 5 grupos los más bajos son los que no tienen no dominan la competencia de comunicación o la competencia matemática luego hay 2 3 que son los que dominan medianamente el 4 podría ser el equivalente a nuestro notable y el 5 son los sobresalientes excelentes y tal dice en España tenemos el 3% de los alumnos evaluados en PISA lo tenemos en ese escalón de quinto el más alto mientras que en la OCDE es el 8% las tasas de repetición es un verdadero cáncer que tenemos en nuestro país el 36% frente al 5% en Europa yo le he oído varias veces decir al responsable Andreas Schleicher que es un alemán de Hamburgo que viene bastante por España comentarnos que si realmente la repetición fuera un mecanismo eficaz para el éxito escolar y para recuperar alumnos España sería el país número uno de todo el mundo por el número de repetidores que tenemos por el porcentaje lo que pasa es que es algo que no vale prácticamente para nada y que agrava los problemas pero ahí está y luego pues tenemos más horas lectivas en conjunto que otros países pero menos horas dedicadas a lengua y a matemáticas que Francia o Alemania este es el diagnóstico que hace el ministro y a qué conclusiones llega que tenemos esto se traduce en un porcentaje amplio alto como decíamos del desempleo juvenil por el resto de años en segundo lugar que se ha dotado de muchos recursos al sistema somos el octavo país con más gasto por alumno en 1833 dólares estas medidas son en dólares frente a 8.146 de la Unión Europea y 8.270 de los países de la OCDE la ratio es más baja etcétera pero en resultados estamos muy por detrás entonces la inversión de recursos es muy ineficiente estamos gastando mucho ¿para qué? para nada estamos tirando dinero de alguna manera los resultados no se corresponden con el esfuerzo de inversión y por lo tanto por lo tanto habrá que tomar medidas al respecto este es el diagnóstico que hace el ministro ¿qué pensar del diagnóstico? que tiene muchas visiones importantes importantes y que yo por lo menos las tengo que mencionar primero ¿quién ha hecho esa inversión? no se hace porque sí sino porque hay determinados gobiernos que deciden primar la educación y deciden invertir más dinero y no en otros programas o en otras cosas que es importante en segundo lugar se olvida de los años 2010 y 2011 que empiezan los recortes sobre todo en determinadas comunidades que todos conocemos de Castilla y León de Valencia de Galicia etc. y por último no justifica decir bueno ¿por qué se produce esa ineficiencia? ¿por qué tantos recursos y esa inversión no se corresponde con lo que realmente buscamos y con los resultados que pretendemos? es una incógnita que tienes que saber la causa ¿qué es lo que está fallando para que a pesar de invertir no obtengamos resultados? el ministro se lo salta ¿no? ¿qué más cosas dice sobre el fracaso escolar? pues por ejemplo que desde el año 2007 hemos bajado cinco puntos o sea en el año 2007 estábamos aproximadamente en el 32% del fracaso escolar era casi uno de cada tres alumnos no titulaba en secundaria y hemos bajado cinco puntos que son muchos miles de alumnos sobre aproximadamente ante 12 millones de alumnos es importante y que por lo tanto es un dato esperanzador un dato de decir que las cosas parece que están por lo menos encarriladas ¿no? encarriladas sobre el abandono prematuro del sistema educativo pues lo mismo que es del 30% pero que en el año 2009 se ha bajado un 3,5% un poco reforzando la tendencia anterior que veíamos del fracaso escolar que realmente se ha bajado y que va por el buen camino y sobre los resultados PISA a mí me extraña un sociólogo no puede decir que España es el país 26 sobre 34 o sea un sociólogo es especialista de la realidad social y de todo esto ¿no? y realmente es el 26 de 64 y cambia mucho o sea de ir atrás del todo a ir por delante de la media por delante de la media y ahí está el informe de PISA para verlo y que vean que no les estoy engañando que son datos que yo no me explico cómo puede hacerlo ¿no? y que las puntuaciones de España en PISA estamos a 12 puntos de la media que son 500 son 10.500 es la media estamos a 11 puntos de la media en comprensión lectora 13 matemáticas y ciencias y 10-15 puntos en una escala tan amplia de 0 a 1000 no son apenas significativos es decir que no estamos no estamos tan mal estamos en la media estamos en la media y que estamos en el tercero como la mayoría de los países estamos a la misma altura que Alemania estamos mejor que Francia en algunos datos sobre todo en matemáticas no en lengua pero sí en matemáticas y en ciencias estamos de una manera similar que Italia estamos igual que Portugal estamos más o menos a la misma altura que los países bajos estamos lejos de Finlandia estamos lejos de Singapur estamos lejos de Corea estamos lejos de algunos estados de los Estados Unidos algunos no todos ¿no? rendimientos en España tenemos un 20% en el grupo más bajo primero y segundo ¿no? así que nos diferenciemos especialmente de otros países se puede mejorar mucho el porcentaje de arriba la excelencia yo me lo decía conseguir algunos que saquen más puntuación ¿no? pero bueno los avances son lentos caminando poco a poco vamos mejorando los otros por ciento y por lo tanto yo creo que así no lo reconoce así no lo reconoce estudios mundiales estudios de la OCDE prácticamente todos los años sacan un informe presentan un informe que se titula Education Advance que es un programa de la educación un programa de la educación y dice y reconoce por ejemplo desde la OCDE que Corea del Sur y España somos los dos países que más hemos avanzado en los últimos 50 años en materia educativa o sea muchas veces oirán hablar de que el informe PISA esta mañana en la sexta que el coloquio era sobre las propuestas el coloquio de última hora del programa ese que hace que termina las dos había gente que empeñada en decir es que PISA nos tira por los suelos y yo no sabe lo que está hablando no se lo ha leído no se lo ha leído o sea porque si se lo hubiera leído vería que las cosas van por otro lado y que no estamos tan mal que se puede mejorar por supuesto ese 5% de nivel más alto se puede convertir en un 20% y hay que aspirar a ello pero vamos a decir las cosas como son y sobre todo que hay problemas en la educación que yo creo que el ministro no recoge a pesar de que son claves y que son importantes en primer lugar la educación infantil la educación infantil se ha reenconado el modelo de 0 a 6 años y se vuelve y luego lo retomaré otra vez se vuelve a un modelo asistencial que 0 a 6 años es para que los críos estén atendidos sobre todo al 0 a 3 años y la madre pueda incorporarse a trabajar pero que no tiene carácter educativo y al no tener carácter educativo significa que no hay unas condiciones mínimas en las escuelas infantiles que no hay un equipo pedagógico con la titulación exigible y tal y que por tanto tampoco hay ese proyecto educativo que tiene que haber es decir es un problema serio que habíamos avanzado mucho en educación infantil y que ahora estamos retrocediendo sobre todo en la etapa de 0 a 3 años educación primaria yo creo que ahí es donde están realmente los problemas yo creo que los problemas educativos empiezan ¿por qué tenemos en primaria porcentajes de repetición entre 6 y el 12% cuando estamos iniciando cuando son los primeros cursos yo creo que hay algo que no funciona correctamente que no tenemos valor no hemos tenido valor de abordarlo y decir ¿qué está pasando aquí? ¿por qué? y es un poco como estas enfermedades infecciosas que el germen lo pillas hoy y hasta dentro de 4 o 5 meses no da la cara y no se manifiesta hasta dentro de un mes pues pasa lo mismo hay problemas que empiezan en primaria que no se les atiende cuando se les puede atender y que llegamos llegamos luego a secundaria y es cuando aparecen cuando se manifiestan y cuando realmente cuesta mucho darle referencia la ESO parte fundamental de la relación básica que todavía no acabamos de darle ese carácter básico que no es para seleccionar que no es para sino para que es el objetivo para todos los alumnos y alumnas yo siempre pongo un ejemplo un poco vasto pero muy claro ¿se imaginan ustedes qué pasaría si de cada 3 soldados cuando hacíamos la mili 1 que hubiera que repetir la mili? lo único obligatorio que había era la mili es decir que cada 3 1 hubiera tenido que repetir la mili pues eso mismo pasa ahora mismo en la ESO que cada 3 hay 1 que no titula es un problema serio que hay que abordarlo etcétera y luego tampoco se analizan los problemas de la formación profesional es decir yo creo que hemos vivido y en parte yo acepto la responsabilidad que me corresponda por haber estado en el ministerio yo creo que en formación profesional hemos ido un poco al camino fácil es decir ¿qué titulaciones son las que enseguida las puedes montar enseguida las puedes poner en marcha son poco costosas y tal? pues administrativo por ejemplo hay estudios que aunque no saliera ninguna alumna ninguna alumna en administrativo desde ahora hasta los próximos 25 años tendríamos personas formadas capaces de atender las universidades que hay en España en 25 años pero como es fácil de montar son muy poco recursos y tal ahí está realmente los ciclos de formación profesional que son más gustosos todos vinculados a imagen y sonido los vinculados a informática esos no se ponen en marcha yo creo que es donde está el problema y yo creo que el ministro debería centrarse y hacer un diagnóstico bastante más exacto bastante más centrado porque realmente si no haces un buen diagnóstico el tratamiento es imposible que sea correcto acertarás porque a su realidad pero la base de un buen tratamiento es precisamente un buen diagnóstico bien vuelvo al ministro y dice bueno estamos en un estancamiento una situación de estancamiento y retroceso por una malentendida equidad de que todos somos iguales de que hay que garantizarlo a todos igualamos por abajo en lugar de igualar por arriba han disminuido el nivel de exigencia y el nivel de esfuerzo con un 42% de repetición si no hubiera si hubiéramos bajado el nivel de exigencia y de esfuerzo colaría a todo el mundo pasaría a todo el mundo algo no acabo de ver eso y tal y una frase tremenda la educación pública ha dejado de contribuir a la promoción social no lo digo yo lo dice el ministro entonces hay que cambiar la mentalidad hay que centrarnos en la calidad y el ministro plantea que son necesarias seis reformas seis reformas la primera un estatuto de la carrera docente puesto que dice que no es lógico que entre un profesor que empieza a trabajar y un profesor que se jubila 35 años después la diferencia de salariales es escasísima no llega al 15% o sea hay que hacer un estatuto en el cual prime los méritos y no solamente la antigüedad estilo como sucedían los cuarteles que a base de chuscos y tal ibas subiendo ibas avanzando es fundamental la autonomía de los centros y las evaluaciones externas que tengan más capacidad de decisión y que tengan sean evaluados los centros más veces hoy ha sido la evaluación del tercero de la ESO en todos los institutos de colegios de la comunidad de Madrid hay que reformar la secundaria hay que potenciar el bilingüismo español-inglés cambiar la educación para la ciudadanía y luego también modificar las universidades no me va a dar tiempo a ver todos pero vamos a ver los más importantes gracias gracias